La Biblia La Biblia La Biblia A mí no me hables de pena Porque yo vivo penando De mi carita de buena Los ojos de Magdalena Que me miraban llorando La había mandado el destino Con su robita sencilla Y como el día en que vino Se fue por otro camino Y el destino la llevó La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Gracias.